La casa de las flores tendrá al menos dos temporadas más, así lo anunció Netflix a través de sus redes sociales. ¿Creen saber todo sobre la familia de la mora pero aún no han visto nada? Almohadilla la casa de las flores, temporada 2 y 3 próximamente solo en Netflix, se lee en el mensaje que acompaña un video en el que aparecen algunos de los personajes de la serie de Manolo Caro. ¿Creen saber todo sobre la familia de la mora pero aún no han visto nada? Almohadilla la casa de las flores, temporada 2 y 3 próximamente solo en Netflix. PIC.twitter.com barra NMLF2H1QJD, la casa de las flores, arroba casa floreste, october 9, 2018. La segunda temporada de la casa de las flores saldrá en 2019, mientras que la tercera en 2020. Reacción en redes cibernautas se mostraron felices por la noticia, y muchos pidieron el regreso de Virginia, protagonizada por Verónica Castro. Excelente. Ojalá mejoraran un poco más la producción. Muy buenas actuaciones. Sin la exageración de la telenovela, fue refrescante ver a Verónica Castro fuera del formato trillado de telenovela de Televisa. Se lee en uno de los comentarios en Twitter. Anunciaron segunda y tercera temporada de la casa de las flores cara radiante con ojos sonrientes alza la mano si lo estás gozando. Mujer con la mano levantada, ma, Emilia Castro Chispas, arroba mi Castro 24, october 9, 2018. Netflix acaba de anunciar la renovación de la casa de las flores por dos nuevas temporadas. La espera se nos va a hacer demasiado larga. pic.twitter.com Seriefil Arroba es enfurecidos Arroba serienfurecidos October 9, 2018 Que felicidad que la casa de las flores tendrá dos temporadas más Cara sonriendo con estrellas Cara sonriendo con estrellas José Rodríguez A Arroba José Artzar Bisú October 9, 2018 Manolo Caro agradeció el apoyo Y también dio la noticia en su cuenta de Twitter Feliz de estar en Colombia para dar tan buenas noticias pic.twitter.com Barra Jogo 874 Y Manolo Caro Arroba Manolo Caros October 9, 2018 Que puede interesar First Man llegará a los cines el próximo fin de semana No 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 ¡Gracias!